Hoy que estás bien lejos y no estás conmigo Pienso que es el destino que gira como el torbellino Yo que había pensado sin tres tan unidos Has desmarotado con tus bellos que no tienes Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo te mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Yo que te había dado todo el mundo mío Y sacando todo el fuego que no había sin ti Después de darte amor vino el castigo Después de ser amantes hoy eres mi enemiga ¿Por qué fuiste tan cruel, tan embustera? Si yo te di mi beso, mi amor que fue sincero A pesar del tiempo me mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no sé yo A pesar del tiempo mientras no te olvido Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar Buscaste el placer sin dar amor Sin dar el amor, sin dar el alma Tienes que aprender a amar Tienes que cambiar A pesar del tiempo me mantengo viva Lucho conmigo, con mi corazón es una agonía Que puedas abrazar a otro y eso no sé yo A pesar del tiempo me mantengo viva Amo el silencio y la soledad Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto Jamás te puedo perdonar DJ Manuel Azcarsa Si me besas en la boca del lugar Si me besas al amanecer Si me besas ya no queda duda Que nuestro amor es tan grande como el mar En tus labios rojos solo hay dos dudas Un camino a la felicidad Entre paredes posadas un sueño Que no quisiera nunca despertar La magia de tus besos La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un culto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder En mi cuarto solo frente al luchero Pensamiento en la oscuridad La tristeza que se mete en mi cuerpo Porque sucede siempre cuando tú no estás En el cielo ya no quedan nubes El horizonte está en la inmensidad Así de grande como lo que yo siento Ahora ya sé que de mí nunca te irás La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Es mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder He, 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 he La magia de tus besos Una caricia, una música suave Sobre tu pelo se duerme la tarde Eres tan bella Y tú lo sabes Todo ha cambiado No soy como antes Nunca pensé que podría quererse De esta planeta Tan fascinante Por más que intento arrancarte de mi ser No puedo No sé qué rayos pasa con mi dignidad Me hago daño sin razón Las veces que lo intento Por eso siempre vuelvo a tu lado A pedirte más Más de este amor que me da vida Más de esa luz de tu mirar Razones hay de más para alejarme Pero en verdad me falta voluntad Más de esta calma que me agita Más de ese tierno caminar Ya sé que no está bien amarte tanto Pero en verdad me falta voluntad Para negarte un beso Para dejarte ir Para negarte el cielo Me falta voluntad Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Sin voluntad Sin fuerza para luchar Me deja ese amor que da vida y me atormenta Este amor que me deja así Sin voluntad Sin fuerza Razones hay de más para dejarte Pero es que tu amor me deja el alma indefensa Música El amor que me das, tocó mi corazón Contigo pude ver, un mundo mucho mejor Solo junto a ti, yo vuelvo a ser feliz Bendita sea mi suerte, que nos proteja siempre Uh, mi amor, nuestro amor, nuestro amor a más morirá No morirá, sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y siempre será amor sin condición Vamos a ser hoy verdadero, no morirá Somos tal para actuar, unidos como teña en juego hasta final Yo sé que nuestro amor no morirá Porque es eterno y siempre será amor sin condición No morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá, no morirá No morirá, nuestro amor que durará para siempre No morirá, que dure para siempre No morirá, no morirá No morirá, no morirá Bendita sea mi suerte de yo poder creer No morirá, no morirá 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 Eres parte del cuerpo, que del cuerpo se ha ido Pasado que vive, se escucha el latido Un estado de coma, que me juega una broma Perfume muy caro, que ha dejado su aroma Una caca fuerte, todo guardado Muestra que lo tuyo, no ha sido tocado Eres el extremo, de lo mesurado Y que nunca tu amor, a nadie les tardó Eres tinta y tenente, como un acertijo Como un poto rico, que no tiene sufrio Noches y luna, que no tiene estrellas Ríos sin aguas, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos sin nada Parques y niños, eres tú, sin mi cariño Y estoy amándote Eres arma secreta, sin guerra y sin treta A que me cajes, sin ninguna fiesta La parte segura, cuando juegas o apuestas Viajero en el camino, sin tiqueta y sin maleta De lo indisoluble, tú la parte soluble Huella en la arena, que se borra en la arena Beso en la boca, que parece prohibido Son rocas al tiempo, porque no lo han vivido Eres tinta y tenente, como un acertijo Como un poto rico, que no tiene sufrio Noches y luna, que no tiene estrellas Ríos sin aguas, como viento sin aire El mar sin las olas, como cuentos sin nada Parques y niños, eres tú, sin mi cariño Y estoy amándote Ríos sin aguas, como un acertijo Ríos sin aguas, con la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada Se te nota Desesperada Se te nota enamorada Se te nota algo angustiada Pero advierto que tú lloras Se te nota la puerta cerrada Jugando al gato y al ratón Desesperada 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 Yo no sé, no sé si de la vida estás cansada O qué será DJ Manuel Azcansa Que sola soy, que tengo presente en mi mente Tú eres la niña que alumbra mi existir Desde el día que te vieron mis amigos Comenzaron a decir ¿Por qué no me la presentas? Me gusta para mí Y es que ellos no saben quién es esa niña De mi existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sola soy, tú eres para mí De sola soy, yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir De sola soy, yo soy para ti De sola soy, tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir De sola soy, yo soy para ti Después que mis amigos se dieron cuenta Que esa niña es para mí Me han pedido mil disculpas No pensaron que era así Y es que ellos no saben quién es esa niña De mi existir Y que eres la luz que alumbra mi vida Y que día a día crece mi amor Para ti De sola soy, tú eres para mí De sola soy, yo soy para ti Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir De sola soy, yo soy para ti De sola soy, tú eres para mí Yo soy la luz que te alumbra Cuando la luna llega a mi sendero y mi existir De sola soy, yo soy para ti Para quererte, para soñarte Para calmar este concepto Déjame un beso grande, un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso que sea mi alimento Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande, un beso inmenso Déjame un beso que me dure hasta el lunes Para llenar el silencio Y dejas cuando te vas Porque contigo se van mis sueños Déjame un beso que me dure hasta el lunes Que arranque todo el dolor Que se apodera de mí Hasta el lunes Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjame un beso grande Déjame un beso inmenso Para quererte, para soñarte Para calmar este tormento Déjamelo todo, déjame amor Déjame la vida, déjame calor Solo Solo Que solo estoy Aún contando a gente A mi alrededor Yo sigo solo ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Quién es tu encierro? ¿Dónde vivo yo? Lo único que quiero es tú Mi amor, tú Mi amor, tú Mi única verdad Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma La tristeza que siento Si estuvieras conmigo Aunque fuera un momento Serviría dejando Este amor Este amor que te tengo Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No tendría en el alma Esta tristeza que hoy yo siento Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Besaría, besaría Tu cuerpo de pie a cabeza Te mimaría En cada momento Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños Oye bien Serviría de algo Este amor que te tengo Mira corazón Si estuvieras conmigo No tendría en mis sueños Oye bien Si estuvieras conmigo Si estuvieras conmigo Oye bien archives Su desgracia Bueno Si estuvieras conmigo Como estás en mis sueños No sé qué hacer Cuando por fin decido no volverte a ver No sé qué hacer Me das un beso y ya sueño con volver No sé qué hacer A mi cabeza tú le has hecho enloquecer No sé qué hacer Eres veneno y el antídoto mujer De la cabeza a los pies De nuevo has vuelto a enamorarme En cuerpo y alma, mi bien Te va a estar solo con mirarme Tal vez por eso no me cree Que solamente seré tuyo De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De pronto me has hecho ser otro en cuerpo Y alma, mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me cree Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies No sé por qué Tu amor me deja ciego y sin saber qué hacer No sé por qué Me tiembla el cuerpo Cuando rozas con mi piel No sé por qué Me basta con que mires tú para entender No sé por qué Si estás delante Si estás delante Todo me sale al revés De la cabeza a los pies De nuevo has vuelto a enamorarme En cuerpo y alma, mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que solamente seré tuyo De la cabeza a los pies De la cabeza a los pies De pronto me has hecho ser otro en cuerpo Y alma, mi bien Lo conseguiste poco a poco Tal vez por eso no me crees Que sin querer me has vuelto loco De la cabeza a los pies ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Con necesidad, nos debemos tanto Si el amor está, no hay por qué esperar ¿Es donde o el cuándo? Escondámonos de la multitud, del absurdo día a día Donde todas esas cosas que perturben No estén más en nuestras vidas, en nuestras vidas Para que estemos solos de amor Que el universo se nos quede en un abrazo Donde se sumen estas dudas Y esos miedos que nos quedan del pasado Para que estemos solos amor En un día sin fin, sin preocuparnos más Sé que podrán vestir donde durmamos abrazados Y si entonces nos sorprende el amanecer Sabes que estás ahí, estamos solos Música Siempre que la veo salir Siempre la quiero seguir Siempre que quiero decirle lo que siento Siempre me quedo en veremos y no puedo Siempre quiero estar con ella Siempre ser su sentinela Siempre que estoy listo y tengo tiempo Siempre me quedo en veremos y no puedo Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad De confesarle que es la causante de mi insomnio y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Tendrá el romance, dos personajes más Entrará en su corazón con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre una esposa nueva Siempre para que me viera Siempre con la luz de la esperanza Siempre iluminé lo que anhelaba Pero ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad De confesarle que es la causante de mi insomnio y de este amor Que me está volviendo loco, loco, loco Y ya estoy decidido a no dejar pasar de largo esta oportunidad Tendrá el romance, dos personajes más Entrará en su corazón con la fuerza de un ciclo Esta vez no habrá complicación No, 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 no Siempre, oh, siempre 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 Yo te amaré Yo te amaré Por ella Por ella Por ella llegaría hasta el punto de arriesgarlo todo Por ella que ha sido la luz que alumbró mi camino Por ella que con su cariño cambió mi destino Por ella Por ella yo aprendí a sentir calor en mi cuerpo Por ella fue que levanté mi corazón muerto Por ella es que yo estoy viviendo La que enciende la llama que quema mi cuerpo Por ella la que siempre, siempre, siempre viviré agradecido Por ella 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 Por ella, por ella, por ella, por ella, por ella Por ella es que muero yo Muero, muero, muero Por ella es que muero yo Muero, muero, muero Ella es todo lo que tengo, y yo me muero por ella Ya llevo a mi vida lo que yo esperaba, cuando encontré lo que necesitaba Ella es todo lo que tengo, y yo me muero por ella Ella es por siempre la dueña de mi corazón Amores como el nuestro que dañan muy pocos El cielo que en estrellas sin oír deseos De sojar una rosa ya es cosa de tonto A nadie le interesan ya los sentimientos Como los unicornios Van desapareciendo Amar es hoy tan fácil Solo es cosa de un beso Un amor como el nuestro No debe morir jamás Amores como el nuestro cada vez hay menos En los muros casi nadie pinta corazones Y a nadie se promete más allá del tiempo Sabanas mojadas hablan las canciones Como Romeo y Julieta Lo nuestro es algo eterno Estar enamorado Es darse por completo Un amor como el nuestro No debe morir jamás No debe morir jamás Yo quiero besar tu boca Lo anhelo con ansias locas Deseo abrir tu alma Y entrar en tu manantial de granas Tan suaves que son tus labios Como plumas como los CDs Tú hueles como la espuma Tú hueles como la espuma Tú hueles como la espuma Que brota el rosal del aire Que lo toca Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Quiero tenerte a mi lado, de ti estoy enamorado Azabache es tu pelo, y sentirlo pronto es lo que yo anhelo Si estar contigo es posible, yo haría hasta lo inadmisible Yo quiero que seas mía, que llegues a ser la niña de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, eres tú, eres una estrella Te amo demasiado, quiero a mi lado, púrpura de mi alma, agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella, eres tú, 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 Porque Dios te hizo tan bella Púrpura de mi alma y agua de mi vida Porque Dios te hizo tan bella Tú no me negas tu amor, quiero sentirte mía Porque Dios te hizo tan bella Quiero llenarte de pasión Porque Dios te hizo tan bella Eres mi estrella de amor Perdona si te estoy llamando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirle hoy Estoy muriendo, muriendo por verte Estoy armonizando, muy lento y muy fuerte Mira, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío Sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Las noches son un laberinto Y las noches me saben Puro dolor Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, 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 oh Sambaí, oh Oh Oh, 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 oh It's like pain to my soul Apura, 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 apura Cariño mío Las noches me saben Apura, 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 apura Apuro, puro dolor Apuro, puro dolor Apura, 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 apura Apura, puro dolor Apura, puro dolor Baby Who we are, who we are, come on Who we are, come on Pesar que es tan extraño haberte conocido Pesar que ni en mis sueños tuvieras existido Creer en imposibles, sentirme sorprendido Son cosas que hace tiempo pensé que había perdido Extraños son tus labios, extraña tu mirada Si ríes, si ríes, si estás triste Misterio, si me amas, extrañas que tu nombre inicie mis mañanas Misterio, eres salva, cual rosa en la playa Déjame llegar a ti Déjame llegar a ti Déjame saber que hay Una rosa en la playa Una rosa en la playa Una rosa en la playa Ser tu amigo en la playa Soñar contigo Soñar contigo Por la playa Sembrar destinos junto a ti Descubrir Que eres rosa en la playa Que eres rosa en la playa Es algo extraño Un arroz en la playa En la playa, la arena, el sol Y tú, mi amor Es algo extraño Un arroz en la playa Tú eres misterio, eres mi alma Y serás siempre Mi rosa en la playa Es algo extraño Un arroz en la playa En un llano tan inmenso Tan inmenso como el cielo Voy a podar un jardín Para que duerma tu cuerpo En un mar espeso y ancho Más ancho que el universo Voy a construir un barco Para que navegue el sueño En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno Y volar, volar tan lejos Donde nadie nos obstruya El pensamiento Volar, volar sin miedo Como palomas libres Tan libres como el viento Y vivir, vivir lo nuestro Y amarnos hasta quedar Sin aliento Soñar, soñar despiertos En un mundo sin razas Sin colores, sin lamento Sin nadie que se afunda En que tú y yo nos amemos Es de una montaña alta Alta como las estrellas Voy a gritar que te quiero Para que el mundo lo sepa Que somos uno del otro Y jamás nos dejaremos Y aunque nadie nos entienda Por nuestro amor viviremos En un universo negro Como el ébano más puro Voy a construir de blanco Nuestro amor para el futuro En una noche cerrada Voy a detener el tiempo Para soñar a tu lado Que nuestro amor es eterno DJ Manuel Azcarsa Son mentiras Son mentiras Cuando decías que me querías En tus palabras siempre creías En tus palabras siempre creías En tus palabras siempre creías Son mentiras Son mentiras Tuve que olvidarte De mi corazón sacarte Porque todo era mentira Son mentiras Son mentiras Son mentiras Como quererte Como adorarte Si solamente Lo que hiciste Fue engañarme Quienidente En tus palabras Bien En tus palabras En tus palabras No te vas Cuoren Cuore tới Tuve que 주는 Em bana Ya Tove congrlla Son mentiras, son mentiras Porque jurabas que tú me amabas Cuando tu amor era tan solo nada Son mentiras, son mentiras Mi sueño de amor se convirtió en agonía Porque se alimentó de tus mentiras Son mentiras, son mentiras Si una vez a ti te amé Hoy solo queda tu recuerdo Es una lágrima besando una sonrisa Es la que llena su pared con fotos tuyas Es la que vive como tú De la poesía Una fan enamorada Esperando tu atención y tu mirada Y le confiesa su pasión porque a la almohada Es la que te ama aunque tú no sepas nada Es mi pan enamorada Y yo soy el que te ama Yo sé que tú me mandas cartas Por eso ni nada me hace falta Es mi pan enamorada Y yo soy el que te ama Si tú me das el corazón Yo te regalo mi canción De repente te da por volver a sentir Tienes el que en verdad Tienes el que en verdad Sabía hacerte feliz Pero se te olvidó Y al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Y recién alguien Una noche de locura Interminable Le entregué mi cariño Con mi cuerpo Mi alma Mi mente Y mi ser Como tú Ya lo sabes De repente te da Por romper A llorar Por decir que jamás Me pudiste olvidar Pero se te pasó Que al marcharte de aquí Yo quedé igual que tú Libre para elegir Si hubo alguien Que se encargó de darme todo Cada tarde Que se moría por llenarme de detalles Y palabras amables Si hubo alguien Que mientras tú vivías tu vida Muy aparte Se encargaba de la mía Con coraje Y logró conquistarme Mi amor Una vez más soñé contigo Y a la verdad necesito decirte Mira mis manos Tiemblan así por ti Sé que tiemblas por mí Siento el encanto De una noche Entre tus brazos Ven y dame al fin De tu amor De tu corazón Que ya es hora de ser feliz Mira mis ojos Y ya nací por ti Te deseo a morir Mira la gente Mira la gran ciudad Se detiene por ti Y por mí Si no te empezar Sonriendo dirán Que par de locos darme Un beso así Es ir al paladizo Es casi un hechizo Darme un beso así Me llena de calma Me llega hasta el alma Darme un beso así Que me llegue hasta el alma Y me haga perder la calma Darme un beso así Que lo que esconden tus labios Quiero descubrir Darme un beso así Llévame hasta el paraíso Darme un beso así Porque yo quiero ser parte De tu dulce hechizo Darme un beso así Oye tu boca en mi boca Quisiera tener Darme un beso así Mira que brillan mis ojos Y te deseo mover Tú, diste mente Tú, diste mente Dijiste cuando me alejé, que mi amor ya no se muere, más muriendo me marché, pero estoy aquí. Tras un año he comprendido que, si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Abrázame también, no importa que nos vea, si sabes que me hace tanto bien, quizás comprendas, que se han de aprovechar, todos los minutos, después nos faltará, si no vivimos juntos. Tú, tristemente tú, me dijiste cuando me alejé, que mi amor ya no se muere, más muriendo me marché, pero estoy aquí. Tras un año he comprendido que, si mi amor ya no se muere, yo sin ti no viviré. Ella sabe darse toda en un instante, derretir con la mirada un corazón, ella es fuego, que se siente, en mis labios cuando hacemos el amor. Es una aventura andar bajo su cruzado, poco a poco acariciar toda su piel. Es un sueño, es un sueño, darle un beso, ella sabe que me tiene a su merced. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverle a ver. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, es fuego que quema, estoy que me muero por ella. Ella no es como las otras que dejaron, cicatrices de amargura y de dolor. Vino ella, vino ella, y con ternura, otra vez me hizo creer en el amor. Mi corazón es suyo, me siento suyo, daría la vida por volverle a ver. ¿Quién iba a imaginarlo, yo convertido en un capricho de su desnudez? No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me juego la vida por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, es fuego que quema y se mete en mis venas. Y me juego hasta la vida por ella. No hay nadie como ella, tan dulce, tan bella, me vuelto capricho de su desnudez. Hoy daría todo por volverla a ver. DJ Manuel Azcarsa. Como estrella, brillas junto a mí, en cada noche iluminas mi ser. Como el sol que da la vida al despertar, cada mañana como las trompas. Sin darme cuenta estoy aquí, junto a ti, amada mía. Y cada noche con tu cuerpo junto al mío, llenando el mundo de amor y fantasía. Un aroma se me quedó de ti, que me estremece todo a flor de piel. Como el rayo, que incita la claridad, en cada tarde cuando te quiero amar. Sin darme cuenta estoy aquí, junto a ti, amada mía. Y cada noche con tu cuerpo junto al mío, llenando el mundo de amor y fantasía. Dame un poco más, de ese amor que llevas dentro de ti. Dame un poco más, de tus labios rozando los míos. Dame un poco más, y tocar las nubes de alegría. Dame un poco más, y tocaré tu cuerpo. Dame un poco más, dame un poco más. Esa mirada que se luce, también tus labios para no morirme de sed. Dame un poco más, dame un poco más. Quiero mirarte, tocarte, abrazarte y besarte. Por tu valor, explícale tú a mi piano, cuánto la amas. Juliana, te sigo esperando. Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana. Juliana, qué mala eres, qué mala eres Juliana. Juliana, qué mala eres Juliana. Te escribo esta carta, Bea, para que sepas de mí. Sepas cómo me encuentro solo por tenerte a ti. Al escribirte recuerdo las palabras de mamá. Pero como te quería nunca las quise escuchar. Que no confies en ti, que tu amor no es sincero Y por ti mi pobre vieja, se murió mi sufrimiento No era nadie conocerte, te di mi nombre y apellido Una belleza que no tenía, me sacrifiqué por ti Porque por ti estabas ciego, y mira como me pagas Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana, que mala eres, que mala eres Juliana 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 Ahora comprendo que fui, tu hijo me sube bien Tu mamá tenía razón, pero yo era un inocente A los diecisiete años, cuando una pasión te sigue Aunque hoy me pase a mí, eso le pasa a cualquier Pero yo soy el primero, una mujer engañó El cristal a Nueva York, con tu pieza de pase Pero bajaron los días, semanas, meses y años Y yo aquí en Santo Domingo, que te está por esperando Oh, sé quién que me contaron, que con otro que he pasado Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala eres Juliana, qué mala, qué mala Te entregué todo de mí y ahora me engañas Juliana, you stop being innocent, pretty girly What a barbeta took her up and dirty Juliana, qué mala, qué mala es Juliana Eres el amor más bonito que tengo La verdad es la cual me mantengo Eres el sentir Tienes el vivir Lleno de ilusiones y motivaciones Nuevos para mí Tienes Incluso vos mi fe y esperanza Esa magia que nunca se cansa Llevas en tu ser Tanto que aprende Pero con mis brazos Llevaré tus pasos Hasta las entrañas de la más alta montaña Porque tú eres para mí La canción que la brote en mi alma Eres para mí Esa magia que mis sueños me llama Eres el regalo de Dios Que me ha mandado para que nunca se apague mi voz Eres el amor Eres el amor Eres el amor Eres para mí Toda la inspiración de mi vida Eres el amor Eres el amor Eres el amor Y la luz que a mi vida hay sentido Eres todo y siempre algo más Cuando yo veo en las mañanas las ganas, las sonrisas que me dan. Eres para mí, para mí. Ay, qué bonito es querer, como te quiero yo. Eres para mí, para mí. Como te quiero yo. Muérete, 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 muérete. Ando buscando, para que se sabe mover. Que te pare y te muestre, como yo vine pa' ver, yo vine pa' ver. Muérete, 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 muérete. Y buscas motivos para vacilar. Ven y baila conmigo. Súbete aquí a gozar para ver si es verdad. Muérete, 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 muérete. Muérete, muérete. Voy a mi mi esa cadena vuelve otra vez. Si te gusta lo que el trago es al chachar. Sarreguen para que brinquen pa' arriba con el tigreo. Si, lo hagas yo para que sientes un chilo que pasa otra vez. Cada treco. Van a vuelve, vuelve, muérete. Me, me provoca todo lo que tú ya sabes hacer. Por favor, dame otra vez. Si tú sabes hacer un poco. Para eso niñas de la original salsa reggae, sí. La canción está por ahí. Yo tengo lloro para toda mi gente latrina, incluyendo el bronce. Yo lo subo la mano en el aire y moviendo la cintura, quedando en mi coro que dice así. Así, así, así me gusta a mí. 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 Y no me vuelvo a enamorar. No me vuelvo a enamorar, no me vuelvo a enamorar. Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Lo que me ha pasado No le pasa a nadie Lo que me ha pasado No le pasa a nadie A mí las mujeres Me han pagado mal Por eso no quiero Volverme a enamorar No No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar La María Comaza Fue muy rosa a gozar Y la Clara Inés Por otro me dejó No supieron apreciar El amor que les brindaba Y es por eso que yo ahora Yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar No me vuelvo a enamorar Yo no me vuelvo a enamorar DJ Manuel Ascanza